¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Mariví, la fiesta 68, el aniversario 68. Sí, aparte nos largamos a hacerlo de la moda y nos largamos a hacerlo con un desfile. ¿Y qué saben los italianos de moda? No, tenemos idea. O sea, de moda no. Los franceses dicen que son ellos, pero yo creo que la italianidad manda. Yo creo que los italianos tienen tanta cantidad de moda y muchas cosas para poder contarnos. Lo único que, bueno, ¿qué sabemos nosotros de eso? Bueno, mirá qué lindo que está ahí. Ya está a la mitad de su capacidad. Sí, ya estamos listos para empezar. En 10 minutos empezamos, así que vamos, Luis. Nos vemos adentro. ¿Hasta acá cómo venimos? ¿Bien? ¿Hasta acá cómo venimos? ¿Bien? La banqueta para el Pitti Bertorello. La banqueta para el Pitti Bertorello.